Hola que tal, estamos viendo, acaba de terminar el partido entre América y San Luis City 4-0 en un partido que parece que estábamos viendo a los de tercero jugando contra los de sexto a ese nivel, vamos a ver que viene en un torneo que se está poniendo interesante viene el primer cepillado donde se van equipos que no tienen nada que hacer como Puebla, Querétaro, Cruz Azul que dio una muy mala nota jugando de muy fea forma es la mitad de la fase de grupos juega el lunes América y con un empate está del otro lado me parece y a ver contra quien, que otro equipo le toca y vamos a ver, se ve interesante aquí hay una diferencia muy importante la Conca Champions la ganaban siempre equipos mexicanos porque cuando empezaba este torneo era medio torneo para los equipos mexicanos y los equipos norteamericanos de la MLS estaban de vacaciones literalmente se preparaban fuera de vacaciones para jugar ese torneo fuera de forma y eso es lo que siempre pelearon hoy están técnicamente arrancando todos desde prácticamente tres, cuatro partidos este, todos este y pues bueno aquí se ve que hay equipos muy equilibrados de la MLS contra México con muy buen presupuesto y pues bueno vamos a ver que tal yo mi gallo es el América vamos a ver que tal que tal le va que tal le va lo que sea